MOOC, Aprendiendo sobre los Recursos Educativos Digitales Abiertos La Unidad de Educación Digital ha comprendido que la base para la transformación académica es sin duda la gestión, apropiación y transferencia del conocimiento. Por ello, a través de la construcción colaborativa de espacios y diversos recursos, se espera favorecer procesos educativos innovadores que marquen la diferencia en lo que significa enseñar y aprender hoy. Así pues, el empleo de los Recursos Educativos Digitales Abiertos Reda se constituye en elementos de mediación pedagógica, tecnológica y comunicativa, que posibilitan, entre otros aspectos, el aprendizaje fuera del aula física, el aprendizaje estratégico, la flexibilidad en el ritmo para aprender, la adaptabilidad y la diversidad de escenarios y ambientes de aprendizaje. Invitamos cordialmente a todos los integrantes de la comunidad académica a visitar y revisar nuestros Recursos Educativos Digitales Abiertos y, lo más importante, a construir y compartir propuestas de mediación pedagógica y tecnológica basados en este tipo de recursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!